En las tardes de estío se mece el trigo Como el pompe dorada bajo el polino Yo lo llevo adentro, yo lo llevo adentro Mi padre de ti me está contendido Cuando los pastores se me abren a ganar Si en las noches a los viejas es de luna más clara Porque mañana, porque mañana Tienen que despertarse de madrugada Así en mi tierra, así en la mancha Tierra de hombres valientes y bocas guanas 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 ¡Gracias por si! ¡Gracias en mi vida! ¡Gracias por si! ¡Gracias por si!